oigan pues hoy les tengo una noticia para todas las hermanas que son bien golosas como ya verán no como uno les tengo que contar algo bien interesante fíjense nada más resulta usted recuerdan a nacho vidal el actor porno si te acuerdas el documental y de su hija que tiene una hija transexual este niño no si era nacho el chiquillo se llamaba también ha hecho y ahora se llama no me acuerdo cómo se llama pero le cambiaron ya el nombre a niña pero bueno el que de hecho lo último que habíamos sabido de él era que este que se había que decían que tenía sida te acuerdas que una actriz porno dijo que la de hecho lo denunció creo no y ya después se supo la verdad que no era sida que lo que había tenido era una otro tipo de enfermedad consecuencia de o de unas gonorreas y de no sé qué tantas enfermedades de transmisión sexual que llegó a tener él que le provocado otra cosa pero no y eso que se cuidan tanto o sea ya dedicando a esa industria de cuidar a veces no siempre tú también pero bueno el caso es de que este era lo último que supimos la verdad es que ahorita ya ya pasaron como tres cuatro meses de eso y ahorita nacho vidal está ya súper repuesto ya se volvió a ver muy bien eso sí ya dejó de ser de jovencito que era ahorita ya es un señor madurón guapetón este pero ya no se ve enfermo ven que tenía la cara de toda chupada de enfermo se veía ahorita ya se ve muy bien muy repuesto todo bien pues ya retomó sus negocios que lo que sabe cada quien es un personaje que además de sus películas porno también le ha invertido como empresario y le busca no y es creativo eso está padre porque imagínate también cuánto tiempo le puede durar el negocio y todo él como persona tuvo que dejar de ser actor para convertirse en productor por ejemplo y tiene que ser la verdad es que sí pero además pues otros negocios además de producir películas creo que tiene un restaurante una cosa así entonces y aparte la mujer acuérdate que también es actriz porno entonces tienen que tienen que buscarle pues el caso es de que como tiene tantos seguidores tiene tanta gente que hay siempre este quiere saber de él y demás pues hace tiempo puso una 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 tienda este digital no una tienda de productos a través de la web pues del internet y entonces empezó a vender hace cuenta como este lubricantes este relacionado a su negocio finalmente lo que le sabe de esto de estos aceites afrodisíacos que para el masajito que para no sé qué este algunos juguetitos o sea una sex shop en línea pero con su marca nacho vidal bueno hasta iba todo normal digamos no pues le metió y ahí como que sí como que iba vendiendo como que este poco a poquito allí va agarrando o no pues nada más por por ser de nacho vidal entonces todo mundo ya sabes nunca faltan las morbosas que le empezaron a decir hay nachito yo lo que quiero es tu réplica tu réplica y esa cuando va a salir y no sé qué 25 centímetros imagínense dónde hay pues ya cualquiera cualquiera con la dos con los dedos y al otro le daba pena y decía no hay qué pena le iba a dar lo que pasa es que no había encontrado que él hiciera el molde como el molde me hubiera llamado te lo hubiera hecho como le hace los de los dentistas de cómo es que le embarran así los dentistas y luego de los de tener en el hocico y aprieto así yo le diera y ahora pongo aquí y ahorita le aprieto bueno pues ya encontró quien entonces ya está por fin a la venta ahí en la página web de de nacho nacho este vidal que les des el agua de la vida por favor si en la chula nacho vidal este shop creo que se llama pues pongan la y nacho vidal bien ahí sale ya para que nos metemos en problemas pero fíjense nada más está a la venta la réplica exacta de los 25 centímetros con todo y tanates bien a gusto pero además le metieron algo por dentro que se mueve como de como de esas balas que le que les ponen y que sí pero no es que no pero no es nomás que hagas y ves que hay unos que parece que te que te pegaste a la luz no este es como un plástico así como como aguadito no como lo más natural posible entonces como aguadito pero está durito para que no se te doble lo compraste de la verdad y la verdad entonces luego ya no haces lo tuyo no una dos y te hundes y entonces le aprietas al botón pero no haces sino que por dentro hace cuenta haga hagan de cuenta que está así por y empieza a ser así miren como licuadora no la licuadora sea así filip así nomás te va a hacer una tole bueno despacito así bueno le puedes poner más fuerte pero digamos sabes como ahora entiendo yo como espiral yo anoche dije que se estará haciendo un licuado que estará pasando en su cuarto porque soy el ruido de la licuadora pero a qué te olía y eso era lo mejor yo me eché las cobijas encima yo no quise saber nada bueno el caso es de que lo pueden comprar con todo y movimiento por 65 euros 65 50 para ser más exactos como 1.300 pesos como 1.500 1.400 con el envío 1.600 pues pongan los dos mil baritos 2 mil pesitos pero se quitan la soledad ahora eso es cuando eres atrevida y dices a mí me vale gorro yo me lo pido y que me lo traiga a mercadolibre o sabrá dios quién o fedex o quien sea y ahí lo voy a tener en mi casa no te vale gorro pero ahora si eres de las que eres discreta así que dices no como crees y si me lo encuentran hoy que si la muchacha y que si el señor y que si la señora la muchacha ya lo ve ahí mal puesto y ahí préstamelo tantito señora señora yo conozco a nacho bueno si eres de esas discretas ya salió la nueva opción no para las golosas ahora resulta que nacho vidal apenitas apenitas hace unas horas presentó en españa su nuevo producto para su sex shop que es su perfume su perfume nacho vidal con feromonas como el de lucía mendez te acuerdas que era como sobrevivir no 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 vivir a vivir de lucía mendez se llamaba y era con feromonas también el de alicia machado te acuerdas no de ella de ella no pero también sacó bueno entonces éste ya sacó su perfume con feromonas hasta ahí dices a pues que sabe oler rico no y que la presentación que dicen y con ustedes nacho vidal pago hay bueno entonces apareció una manzana como la de adan y eva una manzanota sino y dice que bonita botella esta es es para 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 mujer no normalito o sea un perfume este coco con como le llaman con aromas cítricos y no sé qué tanta cosa bueno dicen y ahora tenemos el nuevo producto de nacho vidal arzón y entonces sale el otro oye una botellota así de 25 centímetros con la forma también de nacho vidal del por si no está hasta de ladito es que es la promoción dos por uno llévate la manzana y la víbora de adan y eva pues ya cuánto igual 65 50 en promoción pero ya con todo y el perfume el perfume la botella pero no es de bien de recito o sea que cuidado en entre las feromonas y el otro de unos cuatro mil baritos que se anden gastando un metal y cinco mil para que queden al gusto y él lo voy a comprar dice y entonces este pero tiene la forma de nacho vidal pero vienen distintos aromas y distintos colores hay uno que es amarillo ese no me gusta mucho porque amarillo imagínate la botella es transparente así la forma de pene y relleno de amarillo se ve como miados pero no hay otro que es azul cual compraste tú el azul el de pitufo porque ya se me antojó ya lo agregué al carrito no no y es que está padre porque mira juegas con ese con ese y dicen que tiene un botoncito así también para el spray no y entonces por dentro de perfuma entonces ya cuando sale que rico huele hay que será así y nadie se entera de que estabas en tus porquerías con sabor a mí con sabor a uno no y luego hasta te dice a ti regálame de tu perfume no que huele a mí yo pues entran a la tienda de la nube a ver si porque aparte hay que comprar lubricantito y hay que comprar este cuánto cuánto sumó tu total puesto que empezó se empezó como seis mil quinientos pero pero lo puse a 18 meses y luego todavía preguntan en qué se gasta porque los donativos ya vieron bien gastados es para reír si te quedan bien gastados es para reír y hacerle un clic en la tienda de 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 la tienda para reír y hacerle un clic en el